Buenos días de lunes, nos acabamos de despertar y hoy nos toca ir a hacer la compra y empezarnos a organizar para la semana. De nuevo el día está un poco extraño aquí en París, así que he puesto este cardigan porque hace un poquito de frío y nada, nos acompañáis a la compra y hoy empezamos las clases con ESL, que sabremos el nivel y lo sabremos absolutamente todo, compañeros y profesor. Y es que la academia de francesa a la que voy a ir de ESL está al lado de la Tour Eiffel, a calles de la Tour Eiffel, así que está súper bien ubicado y nada, luego os enseñaré todo y nada, bonjour. Se hace la compra del día y Lalia está comprando en la Boulangerie una paqueta y panos de chocolate y luego os enseño qué hemos comprado. Hemos comprado esto que la Lalia nos ha dicho, que se llama Shuket y es como típico de aquí, así que vamos a probarlo. Ah, pero ya que está vacío. Mirad lo que tal. Topo. Primera compra que hemos hecho en el pisito. Os voy a enseñar un poco qué es lo que hemos comprado para hacer cositas durante la semana y demás. Primero hemos comprado todo lo que son leche, huevos, yogur que vamos a hacer como frutitas para desayunar. Hemos comprado mermelada y esto es miel. Luego reservas, así botecitos para poder ir cocinando cosas, lentejas, maíz para la ensalada, tomates secos, salsa de pesto para la pasta y para las ensaladas. También hemos comprado pasta, esta de aquí que hemos comprado más de grande para hacer ensalada de pasta, macarrones, espaguetis y todo lo hemos comprado en Monoprix, pero la verdad es que era bastante, bastante caro. Suavizante para la ropa, como crema para cocinar, pues, qué es realmente la pasta o qué es. En plan pasta, carne, ¿no? Pasta, macarrones y de todo. Vale, tomate también como salsa para pasta, mantequilla para las tostadas de la mañana, queso y pavo. Y estos cereales que no sé si los he enseñado, también para hacer pues estilo muesli con yogur y frutitas. Y luego también verduras, pero hemos cogido pocas verduras y frutas porque son bastante caras, no hacen muy buena pinta. Así que le he preguntado a una persona que conozco aquí que si había algún tipo de mercadillo para comprar fruta y verdura fresca y nos ha dicho que normalmente son los fines de semana y los domingos. Así que ya, pues el fin de semana, si nos hace falta en plan más fruta, pues iremos el fin de semana. Y hemos comprado calabacín, pimientos, aguacates, el pepino, para las ensaladas. Y también ajos, que tampoco es que tenga mucho misterio la compra, pero bueno, es como la primera así donde que hacemos. Y luego al lado de casa tenemos una boulangerie y hemos comprado para cenar lo que habéis visto, el pan au chocolat y chouquet. Y este pan, que la verdad es que hace una pintaza. Nos vamos a la academia y yo os he vestido verde porque luego vamos a ir andando por el Sena y vamos a dar una vuelta. Así que nada, vamos a ver qué tal las clases y os cuento ahora. Mira, ¿quién quieres te tomando un café? ¿Qué más te decías conmigo? Esa es más importante esta compañía. Hemos venido porque acabamos de salir de clase y ¿qué tal? ¿Te gusta? Genial. Muy bien. Muy guay, la verdad. O sea, ha sido bastante entretenido, hemos hecho cosas diferentes, así que nada. Y la profesora, súper bien. Es que de hecho, en plan, era como nuestro primer día, pero había gente que ya había ido antes. O sea, como que son cursos que puedes empezar cuando quieras y te puedes como añadir al grupo. Así que súper, café o le. Foto turista. Mirad la torre y fel. Qué pasada. El día está bastante nublado y nada, vamos a ver si tomamos algo o qué. Pero es que está muy nublado. Mirad, tengo la torre y fel ahora mismo al frente. La soñé. Mirad, hemos venido a una crepería que tenemos al lado de casa que os dejaré, ¿cómo se llama? La pantallita, porque no lo sé. Yo me he pedido de queso de cabra. ¿Lalia? Pareil. Ah, pareil. Ah, vale. Y un champiñón. No os penséis que esto me lo voy a comer sola. A ver, que podría, podría. Pero no es el caso. Te voy a compartir con ella. Hilaria, ¿qué es que es esta? Eh, ver, sal y chico. D'accord. Cereales primero y luego leche. Confirmad, por favor. No, confirmad. Leche y luego cereales. No, tía, no. Qué feliz de pasar, sí. Buenos días, hoy es martes día 8 de julio y nos acabamos de arreglar un poco. Vamos a grabar podcast. La leí yo la primera vez juntas grabando el podcast. Os voy a dejar en el podcast la caja de información por si no lo habéis escuchado, donde hablamos temas del día a día que nos hacen sentir pues que estamos más cerca de vosotras. Por ejemplo, hoy hemos quedado que vamos a hablar sobre el tema de las amistades tóxicas, relaciones tóxicas y todo eso. Así que nada, después de esto tenemos una colaboración con un sitio de brunch en París. Así que os vamos a enseñar ese sitio. Y luego, como siempre, tengo clase con ESL el segundo día. La verdad es que me gustan muchísimo las clases. De hecho, el vestido que llevo, aunque la verdad no está ahí, no sé si va a ver muy bien, es de About You, es un vestido súper bonito, es cortito y llevo unas alpargatas. Y de hecho, llevo este de aquí. Y nada, vamos a empezar el día. ¿Estás listos para la hora del café? Pero con té. ¿Dónde estamos poniendo la cámara para grabar el podcast? Estamos listas, micrófonos y a grabar el podcast. Perdón, no más nada. Empezaremos, ¿eh? Yo lo sé. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un café con amigas. Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Hemos venido al de ese café que hemos hecho una colaboración con ellos y hemos pedido unas ensaladas de sándwich que ahora os enseñaré. Y nada, la verdad es que tienen bastantes locales por aquí, por París, en diferentes ubicaciones, así que está súper bien porque, no sé, la comida es como muy natural y demás. Y tenéis que venir sí o sí. Ahora os enseñaré los platos cuando lleguen. Y aquí está Tali, Lali ha concentrado. Y luego tendremos clase, o sea, ¿qué horas y horas? Son la una y en una hora y cuarta tenemos clase. Acá van a llegar los zumos. Yo me he pedido este que lleva manzana, limón y... Y ellas dos, el exótico. Ni idea de lo que lleva, pero... El mango, piña... El mío lleva manzana, limón y jengibre. Ya ha llegado la comida. Mirad, esta es mi ensalada que lleva atún, huevo, tomatitos, cherry. La de Zaru que lleva atún también y parmesano, ¿verdad? El sándwich que vamos a compartir, que hace una pinta increíble. Y luego la de Lalia, ¿qué lleva Lalia? Pollo, no me sale la palabra, pepino. Aguacate, granada y canónigos, ¿no? Y quinoa. Y quinoa, qué rico todo. Mirad el cheesecake, qué pinta tiene nuestro postre. Para compartir. Y un café olé, a ver, cocudo olé. Nojo. ¡Expreso! ¡Qué mona! Estamos en la pausa de clase, que nos hemos confundido porque cada día tenemos un profe diferente y una clase diferente y nos hemos metido en otra clase. Nos hemos apuntado a la lista. Y encima, porque era la misma clase que ayer. Pero se ve que cada día cambiamos, nosotras no lo sabíamos. Y están haciendo una ficha y Zaru y yo encaminándonos. Nos hemos metido cinco veces hasta que nos hemos dado cuenta. Pero me gusta mucho este programa. Sí, el profe es muy guay. Es que cada profe tiene su manera. Y es guay porque vas viendo los difíciles acentos y tienen diferentes personalidades. Totalmente. O sea, que muy guay. Ahora volvemos a clase. Sí. Un ratito más. Buenos días. Acabamos de llegar a casa, que esta mañana no os he dicho nada. Porque es que íbamos corriendo y teníamos que ir a la televisión Liniacs, que os lo dejaré por aquí, lo que hemos grabado. Y hemos comprado, que vamos a hacer la comida, para que Zaru y yo tenemos clase. Una baguette y esto, que es un pastel. Acabamos de salir de clase ahora mismo y vamos a hacer un café. Estamos esperando el día que venga. Y luego seguramente iremos a ver Art de Triomphe. No sé quién más habla por esa zona porque yo no lo recuerdo demasiado. Hoy estamos cansadas porque la gramática ha sido heavy. Además ayer estuvimos tomando algo con unos amigos y todo. Entonces pues como que estamos bastante cansadas. Se nota en el cuerpo. Mirad que adivinaba Zaru. Le he regalado este bolso. Sí. Porque a ella le gustaba mucho y yo no me lo pongo así que es de ella. Ya ha venido Lalia con su galleta de pistacho y yo me he pedido un té. Es que yo estoy bebiendo mucho café y realmente nunca he bebido tanto café. Pero como es casi pues... Y un chiquet. No sé, me gustan mucho y los he descubierto aquí. Así que súper. Nuestro transporte de hoy. Hay una aplicación, bueno tenéis también live, pero hemos encontrado estos que estaban juntos que se llama Tierra. Y vamos a coger el patrón. Tienete. A ver cómo va. Hemos venido a Art de Cuión. Mirad que bonito. Está ahí haciéndose fotos. Y hemos cogido esta aplicación que se llama... Se llama, o sea yo conocía Lime porque es el que estaba en Madrid. Y tal. Se llama Tierra. Es esto de aquí, ¿vale? A ver si lo veis. Tierra. Y ¿sabéis? Esto nos ha costado media hora. Es decir, o sea, apostar. Ya habéis comentado. Vale. 10 euros, media hora. O sea yo que estoy en Madrid, recuerdo que es... mucho más raro. No sé, porque solo fui una vez. Pero 10 euros me parece excesivo. Las más guapas. A ver, ¿qué tenemos hoy de menú? Vamos, que se está quemando ayuda. Mira qué profesional ella. Una vez que se ha hecho leche con cereales porque estoy muy viciada a la leche de aquí porque está súper... Yo. Les he hecho leche. Buenos días de jueves día 8 de julio. Hoy nos vamos a ir al Café de Flau que es bastante conocido aquí. Teníamos muchísimas ganas. Y nada, llevo este vestido que es de Zara que la verdad es que no me puse. O sea, me lo compré pero no me lo puse porque me lo quería poner en París. Y estos zapatitos de aquí que son de Bossa Nova. Son ahora mismo las 9 y 22. Y nada, iremos para ahí en un ratito cuando antes acabemos de vestirnos y todo. Y luego pues clase y luego iremos a Montmartre. Así que nada, qué tal día. Acabamos de salir del Café de Flau y os quiero decir lo que nos ha costado, la visión, o sea, el ticket, la cuenta. Os voy a dejar por aquí la foto. Son 40 euros pero bueno, sabíamos un poco a lo que íbamos y realmente es así en todos los sitios. Lo que pasa es que el Café de Flau es más típico aún, entonces pues más caro. Pero vale la pena si no habéis venido, venir por lo menos una vez. Me gustaría añadir algo. Si venís no lo vais a encontrar porque lo hemos desgastado. Ya no hay café de flau. Sí, hemos hecho un montón de... Pero de verdad, os voy a poner aquí en plan cuántas fotos hemos hecho. Y nada, ahora vamos a comprar una cosa en la farmacia, al súper, a comer y luego a clase. Hora de comer, yo he comprado gazpacho de Al Valle. O sea, parece mentira que estemos comiendo gazpacho, pero es que es lo que hay. Además, yo he hecho mucho menos el que hacía con mi abuela, pero este yo creo que sirve. Y un pepino, que adivinad cuándo os ha costado un pepino en París. 1,13. Hemos salido de clase y ahora ya estamos en Montmartre y os recomendamos, obviamente, que si venís... ¿Vamos por aquí o por dónde? Bueno, os recomendamos que si venís llevéis zapato cómodo porque hay muchísimas escaleras. Así que nada, vamos a ver sacoquer y también hay como una casita, una casita muy conocida que se llama la Maison Gose, que todo el mundo se hace fotos ahí, así que vamos a ver si la encontramos. Si la encuentro os pondré por aquí la calle exacta, exacta de la casita porque es muy mona. Y aquí son unas vistas increíbles, o sea, para hacer, yo que sé, traeros pues a lo mejor algo para comer y hacer un picnic y todo eso. Recuerdo que la otra vez había muchísima gente porque hay como unas escaleras en plan ahí sentados. Y ahora ya estamos viendo bastante con distancia todo París y es muy bonito. Así que nada, ya nos queda poco y ya llegamos. Esto es lo que os decía que está todo el mundo sentado en las escaleras y abajo recuerdo que había más gente. Lo que pasa es que hemos subido por otro lado y como que no hemos subido por las escaleras del centro hasta Sacke. Pero bueno, es súper bonita. Vamos a entrar porque Zaru quiere entrar. Mirad qué bonita. Y encima hay como gente aquí pintando la casita, me parece súper bonito la verdad. Mirad qué bonita es. Seguimos en Montmartre. Esta es como la calle principal que es donde está pues un poco todo lo de los souvenirs y todo eso y estamos buscando donde cenar esta noche. Nos apetece italiano y estamos como buscando cositas. Yo hoy se lo he comido gazpacho que ya lo habéis visto porque... ¡Ay qué susto! Hemos venido ahora a cenar cerca de casa porque no sabíamos muy bien dónde cenar hoy y estamos súper cansadas de andar y de todo, de clases. Así que hemos decidido venir a cenar a una pizzería que siempre pasamos por aquí y está llena de gente. Si venís por la parte de Grand Boulevard, Buva. Es como una pizzería, se llama Capri, os la enseño, y los tratos están bastante bien y el precio está también bastante bien para ser París. Ya ha llegado mi arrabiata. Lalia ha pedido carbonara y Zaru ha pedido que... Carbona. Ah, carbonara también. Igual, sí. Pero con macarrones. Yo es que de verdad, chicas, lo mío es un problema con el picante. ¡Buenos días! Hoy vamos al Louvre. Os voy a enseñar el look que llevo aquí de Nueva en París. El día está bastante raro, como siempre. Es que me siento que siempre estoy diciendo, pero es que realmente el día está rarísimo. Se despierta como nublado y luego a veces sale un poquito el sol si tenemos suerte. Os enseño el look, pero os voy a dejar fuera de la ventana, como os quedáis. Es que no hay espacio. Este es el vestido. Es un vestido largo, con la espalda un poco así porque me quiero hacer como alguna foto. Y bastante, bastante largo. Así que nada, os recomiendo personalmente que si vais a Louvre, cojáis la audio guía porque yo fui hace cuatro años y realmente como que no sentía que estuviese como aprovechando la visita. Además, para estudiantes es gratuito. Ahora vamos a ir a coger las entradas porque no os dejaba cogerlas online, pero a partir... O sea, menores de 26 años. Ahora vamos a coger las entradas, por eso nos vamos tan pronto. Son ahora mismo las 8 y media. Así que nada, vamos a ir. Finalmente sí que es gratuita la entrada, pero para mayores de 26 años no lo es. Y luego la audio guía cuesta 5 euros. Así que vamos a empezar la visita. Hemos venido ahora a una parte que se llama Richelieu, que es... para mí lo va como bonito porque al final es diferente y no había venido la última vez que vine. Mirad qué bonito. Es lo que está siempre en todas las fotos de tinta. Hemos visto ya toda la parte de pinturas francesas, pinturas italianas, españolas. Y ahora estamos... justamente son esculturas francesas. Así que nada. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. A Barcelona. A Barcelona. Sí. Estamos paseando por el Senacabamos de salir de clase, por la parte de las paraditas de láminas, libros y todo eso. Tenéis que ir a esta parte porque es muy guay. Y está todo abierto y tienen pues un montón de cositas. Charles ha comprado 3 láminas y yo me iba a comprar una y justamente la que me iba a comprar pues me la ha quitado una chica que iba delante mío. Volveremos y ya me compraré una lámina porque del primer viaje a París tengo una, que es la que tengo puesta, que siempre me preguntáis de dónde es y os digo es que me la compré aquí en el Pont des Arts. Zaru y yo, no sé si nos escucharéis porque hay bastantes coches, nos hemos comprado en una paradita de aquí de libros porque a mí me gusta mucho leer y yo siempre leía Guillem Muson francés, de hecho he hecho recomendaciones y Zaru ha visto este libro. El Cascad Nueces. En francés súper típico, que es así como súper vintage porque una edición, ponía aquí una edición de 1952. Me pone aquí. Aquí. ¡Hala! Pues mira. Qué guay, ya me lo dejarás. Y yo me he cogido porque le he dicho al señor que me recomendase algo que no fuese como muy denso de leer, porque todos estos libros aquí, o sea, tienen escritores como muy así densos. Y me he cogido la historia de Daphne y Chloé y es una edición de 1945. Así que nada. ¡Vintage! Ya están sus libros. Estamos andando por aquí y hemos encontrado esta librería que es muy famosa, se llama Shakespeare & Company y es donde venían a escribir pues autores muy conocidos. Es muy bonita, tenéis que venir sí o sí si os gusta leer y demás porque todo el interior es una pasada, hay como los sillones donde se sentaban a escribir y además hay alguien tocando en el interior. Hay muchísimos libros, podéis comprarlos y está súper súper bien, está lleno de gente, la verdad. Y aquí llega Zaru, que acaba de entrar, que nos hemos repartido. ¡Qué precioso! ¿Verdad? Es muy bonito, ¿eh? Precioso mucho. ¿Has visto al chico tocando el piano? Sí, justo. Cuando llega un mito es que saca, deja de tomar y ella hasta me ha dado tiempo. ¿Helado? ¿Patatas? ¡Crema! ¡Too hot to handle! Buenos días, nos acabamos de levantar, bueno Lale se acaba de levantar, llevo un ratito aquí trabajando y hoy, ¿qué día es hoy? Sábado día 10, me vacunan aquí en París. Estuve mirando porque como vamos a pasar todo el mes aquí, Zaru ya tenía una dosis y Lale tenía las dos, yo aún no me podía vacunar, así que estuve mirando aquí y sí que se puede, me tuve que mirar diferentes centros, apuntarme en los horarios que estaban disponibles, pero aún así sí que hay, así que nada, hoy me vais a acompañar porque ni siquiera yo sé cómo va. Sí que es cierto que en la Academia al lado hay como una tiendecita así que creo que es donde vacunan al aire libre, pero no estoy muy segura, creo que esto es un centro de vacunación, así que me vais a acompañar hoy. Ellas me acompañan a vacunarme, tenemos el centro de vacunación a 5 minutos andando, bueno ni eso, en realidad son 4. Me voy a vacunar en París, o sea me hace mucha ilusión. Acabo de vacunarme, ya estoy vacunada y venía a explicaros un poco pues cómo ha sido mi experiencia vacunándome aquí, porque según lo que he vivido de gente cercana a mí que se ha vacunado en España, pues obviamente dependerá de las comunidades autónomas porque hemos estado hablando con Laria y Zaru y yo tenemos una experiencia diferente a la de Laria que ya es de Alicante. Entonces os explico cómo ha sido mi proceso de vacunación de hoy. Primero de todo me preguntáis por Instagram que cómo es posible que me vacune en Francia y es porque yo me estuve informando ya que yo obviamente quería vacunarme, pero me pilló justo en el momento de irme con el test y todo, entonces no quise vacunarme así como rápido, de hecho fui a mi centro de salud pero me dijeron que no tenían dosis justo antes de venirme por lo tanto no me podía vacunar, así que nada, lo que hice fue mirarme si aquí podía ser y podía vacunarme. Estuve informándome y nada, fue ponerlo y me aparecían bastantes centros de salud, centros de vacunación donde vacunarme y uno me aparecía a 4 minutos de donde vivimos. Si tenéis pensado venir aquí un tiempo y os queréis como informar, mi centro de vacunación está en Rambuva, que es donde estamos viviendo ahora mismo, donde tenemos el apartamento y nada, simplemente pues cogí mi fecha de la primera dosis porque yo pasé el COVID pero lo pasé cuando fue al principio de todo así que por lo tanto me tengo que vacunar de las dos dosis porque tampoco tengo test positivo de ese momento ni absolutamente nada. Y también cogí la segunda dosis que es justo el día antes de irme para Barcelona, así que por lo menos ya me quedo tranquila de que voy a tener las dos dosis puestas una vez que me vaya de aquí porque después de París me voy a otro sitio. Y nada, simplemente deciros cómo ha sido el proceso. He entrado, he tenido que coger uno de los dos papelitos si era de una dosis o de dos dosis. Estaba con más gente que estábamos ahí haciendo este tipo de test. Hemos subido al centro de vacunación y en el centro de vacunación entrabas y te hacía una visita a una doctora que te preguntaba pues obviamente como yo no soy de aquí, no tenía el número de seguridad de aquí. Pero bueno, han apuntado una referencia porque les he enseñado mi tarjeta sanitaria europea y mi tarjeta también de España. Así que nada, simplemente han hecho un código y también hemos hablado sobre el tema de la segunda dosis que le he dicho que ya tenía cogida lo que era la fecha porque me preguntaba si la había cogido o no. He explicado que la primera dosis me podía oler un poquito lo que es el brazo pero que generalmente no causa mucho malestar que es la segunda en la que me causa un poco malestar y que si en cualquier momento, en esta o en la segunda, tengo malestar que me puedo tomar un dolipum, creo que se llama. Pero bueno, no me he querido tomar nada hasta que realmente no me encuentre mal porque yo he sido un poco de no a gustar del tema medicamentos. De hecho, Lalia me dice, Judy, tómatelo, tómatelo, tómatelo y yo hasta que no me encuentre mal no me lo voy a tomar. He hecho como la visita general que la doctora ha sido súper simpática. Hemos pasado al centro donde estaban todas las campañitas y ahí me han dicho siéntate en la que quieras y una vez te avisen puedes pasar para que te vacunen. He entrado, me han preguntado si era diestra o zurda y una vez ahí me ha dicho, vale, pues te voy a vacunar, no estás embarazada, otra vez exactamente lo mismo. Me han vacunado y esto que me parecía muy curioso porque, por ejemplo, en Barcelona no es así, es lo que le contaba a las chicas, mi madre cuando se vacunó, que la acompañé, simplemente pasó, la vacunaron, se sentó cinco minutos y se fue. Pero a mí, en el papelito conforme me han vacunado, pues me ponía un post-it que me ha dicho hasta esta hora no te puedes levantar y había un montón de sillas con un montón de gente pues esperando y me he tenido que esperar 20 minutos y hasta que no fuese la hora del papelito, que en mi casa eran las 50, no me podía levantar e irme. Y darle ese papelito a la persona que estaba en la puerta conforme yo había esperado mi tiempo normal. Tiene muy buena experiencia, no me ha dolido y todo genial, esperemos que no me haga mucho efecto porque mañana vamos a Disney. Pero tenía que vacunarme sí o sí hoy porque si no ya el día 31 no me podía vacunar aquí también y quería hacerme pues a esos dos días en el mismo sitio e ir sobre seguro. Así que mañana os contaré cómo me encuentro, espero que bien. Y en cuanto al día, hoy aquí en París está súper, súper nublado, no sabemos qué vamos a hacer. Esta mañana yo tengo que editar este blog, Claudia también está trabajando. Y una vez comamos aquí, hoy en casa vamos a hacer verdurita, después vamos a ir seguramente a Ópera y a las Galerías Lafayette. Cuando vine aquí las Galerías Lafayette me encantaron, fue uno de los sitios que más me gustó. Y es un centro comercial que también puede subir a la parte de arriba, que es como una terracita, pero espero que estéis escuchando las gotitas porque llueve muchísimo. Pero como ya está lloviendo pues no podemos subir. Mira ella, que apañada mientras unas se están aquí editando. Ella ha ido a dar una vueltecilla y a comprar. ¡Has hecho un amigo! ¡Has hecho un amigo! Es de las pantallas protectoras y ya me pasa y me dice ¡Ey! 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 A ver, enséñanos qué sketchía has hecho. ¿Oye te? Jol de... de groselis, uff? ¿Ef? Pues, yo qué sé. Huevos. Tomates. ¿Qué es esto? Tomatitos. Alpà amtumacat. Alpà amtumacat. Rúcula. Para la... Ensela de burrata. ¡Hala, qué guay tía, las he encontrado! Sí, y además está súper bien de precio. Limones. Limoncitos. De bonumatán. Cereales. Nuestros cereales Vale, su mananja Leche grande ¡Ah, qué bien! Esta leche de verdad No me puedo llevar litros en la maleta Tenemos aquí la mami del grupo Esta es la mami Nos hace la compra y todo Luego, pan de... ¡Ay, qué guay! Que es como de... ¿Cómo se dice? Cereales Para que lo probéis Y yo que sepa, tenerlo en casa Pero esto es como blandito, ¿no? Sí, en plan cuando lo quitas está más blando Bueno, entiendo Luego, y más cositas ¿Y agua? ¿Me la he guido de ella? Nuestro pavo ¿Pavo? No compraremos otro, no, al final No, no, no ¿La bolsa es un malo aquí? ¡Kiwis! ¿Kiwis? Amarillos y dos normales Vale, vale Yo no como kiwis, la verdad Porque de pequeña me costaba ir al baño Es que de verdad, confesiones Y me adiborraron a kiwis Entonces no me gustan, pero bueno Y luego, las guan ¿Las guan? ¿Las guan? ¡Ah! ¡Saltad Caramel! ¡Ah, qué rico! ¿Qué? 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 He comprado para todas Estas son iguales que las que yo comía M&S Son de la tienda de Inglaterra Es que son... Estas son inglesas Sí, es que están en una tienda de la galería esta Que fuisteis vosotras He entrado No, no me has ido aún La que yo he salido donde me he vacunado, ¿no? ¿Haces? ¿Eres yo? Sí Ahí he salido yo cuando me he vacunado Amigo, pues ahí quiero probar las galletas Quiero probar las galletas Me acabo de terminar de arreglar Estoy esperando a las chicas Llevo un vestido enero súper bonito Y esta gabardina Así como de raso que es de Shein Y os tenía que decir que hoy voy a terminar el vlog Porque como mañana vamos a Disney Realmente lo quiero dejar hoy programado Para que mañana domingo lo tengáis Así que lo voy a editar hoy Y os lo voy a acabar dejando para el domingo Y luego el de Disney pues O lo añadiré a otro vlog de la semana que viene De la semana entera O si no lo haré por separado No sé, comentadme qué es lo que preferís Si un vlog solo de Disney O añadido en el otro vlog Así que nada Os voy a poner aquí Por enseñaros el outfit completo Llevo estos zapatos Porque eran los únicos que me pegaban Que me he traído La gabardina Y el bolso Hemos venido a la parte de arriba de las galerías Es que me duele el brazo Y yo aquí Es normal, te lo aguanto No te preocupes Vale, ella va a hacer el trípode Tenéis que venir porque es súper bonito Yo es que no había subido A la sexta planta y luego andando Exacto Hay bastante gente Y hay unas vistas Preciosísimas Vamos a hacer alguna fotito Acabamos de llegar ahora mismo a casa Y yo estoy como un poquito rara Así que nada Me voy a cambiar A desmaquillarme A cenar algo Y me voy a ir a dormir Así que tengo que despedir el vlog de esta semana aquí Porque mañana ya es Disney Y creo que lo voy a hacer O en otro vlog O en un vlog aparte Dejadme en los comentarios Como preferís Así que nada Espero que os haya gustado Este segundo vlog De la segunda semana en París Y nos vemos pronto Chao